Tenemos información desde Escuintla con nuestro compañero Julio Arriola. Una pareja de esposos es arrastrada por un río y Julio nos tiene los detalles. Muy buenas tardes, adelante. Gracias amigos, quiero indicarles que derivado a las fuertes de lluvias que han caído los últimos días en el departamento de Escuintla, una pareja de esposos fue arrastrada por el río Huacalate. Quiero indicar que esto ocurrió en la aldea Cerritos de la cabecera departamental de Escuintla. Las fuertes correntadas arrastraron a esta pareja que se encontraba pescando. Quiero indicar que las personas específicamente de la aldea San Juan Mistán vieron como esta pareja era arrastrada por el río, por lo que dieron aviso a los bomberos municipales departamentales de Mazagua y a los bomberos voluntarios de Escuintla, quienes iniciaron el rastreo encontrando a la mujer con vida 8 kilómetros río abajo de donde había caído. Ella iba en un tronco montada, esto le pudo haber salvado la vida. Asimismo también el hombre apareció hace pocos minutos, sin embargo sin vida, únicamente a 3 kilómetros de donde inicialmente fue arrastrado por el río. Hasta el momento se está a la espera de que fiscales del Ministerio Público puedan llegar a este lugar para de alguna manera identificar a esta pareja y luego de esto ordenar el traslado del cadáver del esposo hacia la morgue del Inasif local. Cabe resaltar que la mujer se encuentra con vida bajo cuidados médicos en el hospital de Escuintla. Bomberos voluntarios recomiendan no acercarse a los ríos cuando esté lloviendo, ya que posiblemente abajo, río abajo, pues no esté crecido el río, pero cuando llueve arriba este baja con correntadas entre piedras y troncos de árboles. Desde Escuintla reportó Julio Arriola. ¡Gracias!